Estreno de lujo aquí en Antena 3. En poco más de una hora llega Imperium, una de las grandes apuestas de ficción de esta cadena para la temporada. A estas horas sus protagonistas presentan el proyecto en Vitoria en el Festival de Televisión. Hasta allí nos vamos, Paula Ríos. Muy buenas noches, gran expectación en esta alfombra verde de Vitoria ante el inminente estreno de Imperium. Sus protagonistas ya están aquí en este punto neurálgico del festival, Lluís Omar, Pepe Sancho, Nathalie Poza y Jesús Olmedo recorren en estos momentos la alfombra firmando autógrafos y fotografiándose con los cientos de fans que como ven, pues llevan aquí horas esperando su llegada. A las diez y media se proyectará ese primer episodio de Imperium que ustedes recuerden también podrán ver desde sus casas aquí en Antena 3. Los hispanos han quedado atrás. Imperium sigue adelante con los romanos. Aunque con parte en alguno de los personajes son chavias independientes, no hace falta haber visto Hispania para conquistar este imperio. Cambia el escenario y se renueva la trama. Y nos vamos a Roma. Ya no se trata de conquistar territorios, más bien es conquistar el poder. Y de eso va Imperium. Dos familias enfrentadas, la de Quinto y la de Galva, por la lucha encarnizada por el poder en Roma sin ningún tipo de escrúpulos. Mientras más hundidos estén ellos, más triunfaremos nosotros. El malvado Galva tiene en Imperium nuevo enemigo. Soy yo quien gobierna esta ciudad. Galva no es más que una molestia, la cara desaparecerá antes o después. El senador Quinto luchará a muerte con él para controlar Roma. Historias más ricas y nuevos personajes. Hay todo un friso de personajes y de tramas y de escenarios que son muy atractivos para cualquier persona que le guste seguir una buena serie. Imperium ganan espectacularidad. Parte de la serie ha sido rodada en los míticos estudios italianos de Chinecita. Una gran superproducción para la noche de los miércoles. No podemos confiar en nuestra propia sangre. No nos queda nada. Has mentido. ¡Es una trampa! Adelante, hazlo.